Todo mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Telaíto mami, suavecito Telaíto mami, despacito Telaíto mami, suavecito Telaíto mami, despacito Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Muévelo 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 Secúdelo Secúdelo Muévelo 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 Muévelo